...nos va a dejar con una minoría. La nueva mayoría que dice Cristina tiene que ver, me parece, con cruzar identidad, que es imprescindible mantener la identidad, no hay que abandonarla, pero tener la ambitud para generar un programa que nos permita una coalición que nos permita la mayoría. Así que, ¡salud!